En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, el Ayuntamiento de Isla Mujeres impulsa el empoderamiento femenino mediante actividades que involucren a las isleñas y las ayuden a conocer sus derechos e importancia dentro de la sociedad. Promovida por el edil Juan Carrillo Soberanis y su esposa, la señora Paola Orico de Carrillo, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, se presentó la conferencia La Importancia de Ser Mujer, en la que se tocaron temas como desafíos y logros a través de la historia y cómo impacta en la vida afectiva de la mujer el abuso sexual. Roxana García Delgado, directora general del DIF, aseguró que Isla Mujeres es una muestra de cómo las mujeres han ido ganando espacios y oportunidades, sobre todo en espacios públicos, con el paso de los años. Y esto se ha logrado, dijo, en gran medida debido a las labores realizadas por el edil y la presidenta honoraria del DIF, quienes desde el 2016 promueven el empoderamiento femenino.